¿Qué tal amigos? Su chica de la moda, Judy Alvarez, desde Miami Springs. Estoy con Claribel Sánchez, experta de moda aquí en Lays with Charm, donde nos va a contar cuáles son las últimas tendencias para este fin de año, depending on your horoscope. So para mis fanáticos del horóscopo, pay some attention. Back again con Lays with Charm, to heat this holiday season up. Bueno Judy, lo que vamos a estar demostrando hoy, van a hacer más los colores, according to los signos pa' fin de año. So vamos a estar enseñando muchos colores metálicos, negros, morados, todo according to los signos del Zodiaco pa' este mes. Vamos a comenzar hoy con el signo de Cáncer, que Cáncer va a usar el color blanco. El vestido es un vestido muy clásico, pero a la misma vez tiene peplum style, que ha estado muy de moda el año completo. Tiene también un pedazo como de pleather, que le da el vestido un trendier look, y pienso que es un color muy positivo ahora para los días de fiesta. Y para decirte la verdad, es uno de mis favoritos este mes. El vestido de Gemini es, este año el color es dorado. Y nosotros le pusimos un poquitico de negro con un chevron print. Por atrás es bastante sexy, es un vestido que va pegado al cuerpo, enseña un poquitico de pierna. So, es un vestido que es bien sexy, so Gemini is going to get their naughty on this year. El color dorado también la aplica a Leo para New Year's Eve. El vestido de Amanda es para el signo Capricornio. El Capricornio tiene que ser un poquitico selectivo. So, le escogimos un vestido bien fabuloso, que no es nada más negro, pero tiene también los colores metálicos plateado, que le da un toque de glitz and glam para los holidays. No olvides de mencionar que tiene una esencia de la colección Hervé Leger. El vestido de Sam es para signos Sagitario, que es uno de mis favoritos signos. Y el color para Sagitario es morado, que es un color muy positivo, muy llamativo y muy bonito para estos días de fiesta. Es un mini dress con un halter top que va criss-cross, como con unos pleats, que le favorece el busto a cualquier mujer. Y el vestido también hugs all the right curves. No solamente llamativo, pero sino también un color muy poderoso. Pienso que cualquier mujer que se ponga este vestido para una fiesta llamaría la atención. We're kicking it into the next gear for part 2. El vestido de Carolina es para el signo de Virgo, que el color de Virgo este año va a ser carmelita. Y lo que hicimos aquí, que le pusimos un vestido que es carmelita, pero tiene también colores nudes y diferentes shades de brown. Que como todos sabemos, Nude ha estado muy de moda este año. Igual, if you want to dress up, el vestido te lo puedes poner unos accesorios que tenga un poquitico de glitz. Y si no, puedes dejarlo simple como es. En primer lugar, Sam tiene el color de Piscis, que es el color sea green. Que es entre un azul y un verde. Y lo que hicimos con Samantha es que le pusimos un pencil skirt en sea green. Y le agregamos un top en el color negro. Y igual le agregamos también unos accesorios en plateado. Como sabemos, el plateado va a regresar ahora a la moda. Y igual para Piscis le pusimos ese accesorio para darle un poquitico de that festive look. Y ese signo es un poquitico atrevido. So, el color de este año va a ser un color rojo. Que es uno de mis colores favoritos. Pero a la misma vez también este color va a ser para el signo de Aries. Este vestido tiene un rojo muy bonito con acentos dorados. Que es un color muy festivo para este fin de año. That's right. All these looks no solamente asientan todo tipo de figuras. Pero también estamos recibiendo el año nuevo con estilo y suerte. Para el signo de acuario, el color de este año es turquesa. Y entonces lo que hicimos con Jackie es que le pusimos una chaqueta en un color verde. Que es como familia de color turquesa. Y igual le pusimos unos tights que son como un pleather que tienen los zippers al lado. Que prácticamente este outfit es para una persona que no se quiera vestir este año con vestido. Pero a la misma vez quiere ir a una fiesta luciendo bonita, un poco elegante. Pero a la misma vez, very chic. No los olvidemos de Libra. You'll need colores pasteles and a Carrie Bradshaw twist. No temen usar el color blocking como hicimos aquí agregando un color llamativo con este clutch. Bueno Judy, esto es lo que tenemos y mucho más para la espera del 2015. That's right. Solamente aquí en Laced with Charm. Y bueno, claro, me vas a tener que regalar o prestarme algo en rojo. Claro que sí. Porque you guys know I'm a little feisty. ¿Por qué? Because I'm a Scorpio. Siempre trayendo lo último de la moda. Yo soy Judy Alvarez and I'll see you soon. No. 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 No.